El trick o el truco del dulce es el nombre de una novedosa campaña lanzada por UNICEF Chile contra el abuso sexual infantil. El objetivo del video es alertar a los padres y familias sobre lo fácil que es para un pedófilo acercarse a niños en lugares comunes. Pongan atención, ahí viene llegando a un parque un hombre de algodón de azúcar. Y fíjese en la reacción de los niños. Ojo además que no es la reacción solo de los niños, los papás se acercan con los niños también. Les atrae, sonríen y de verdad que aparece como muy simpático un algodón de dulce gigante. Todo muy tierno hasta allí. Ahí les entregan una tarjeta, el nombre de algodón ya entregan una tarjeta a los padres. Y cambian las caras, ¿no? Así de fácil es para un pedófilo atraer a un niño, dice la tarjeta y fíjese en los rostros de los padres. Ya estamos acá en el estudio de Hora 20, después de ver este video, que lo pueden encontrar en YouTube también, con Francisca Palma, vocera de UNICEF. Francisca, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Es bien fuerte el video. ¿Cómo nació esta iniciativa y qué es lo que quieren lograr? Esta iniciativa nace a partir de muchas conversaciones que nosotros tenemos con nuestra agencia de publicidad. Y a través de la agencia, como ciudadanos, como todos nosotros, empiezan a darse cuenta y a tomar conciencia de lo que significa el tema del abuso sexual infantil. Ellos crean esta pieza y nos entregan a nosotros. La filmación es una filmación que se hizo en una plaza, no son actores. Entonces la reacción es de verdad, la reacción de la gente en el video. ¿Qué queríamos nosotros con este video? Queremos crear conciencia de que el abuso infantil, la pedofilia, es un tema que está en la vida cotidiana de la gente. Que está escondida muchas veces detrás de algo dulce, detrás de la confianza y detrás del secreto. Pero que está ahí, está ahí presente. Y que los padres y los adultos tienen que proteger a los niños. Protegerlos para prevenir y protegerlos cuando ya han sido abusados. Francisca, cuando ustedes graban, porque tú nos dices que no hay actores, no hay nadie sobre aviso. De hecho los rostros de la gente son muy reales. Cambian de la cosa simpática del regalo del dulce a la advertencia respecto de una posible relación sexual contra un hijo, contra un sobrino. Es bien terrible, es bien fuerte. Y quería saber cuál fue la reacción en terreno de la gente. Si les hicieron comentarios, si se las acercaron, si los felicitaron, si alguien se molestó. ¿Tienes esa retroalimentación de lo que pasó cuando grabaron? Lo que pasa es que en situaciones así, lo que espera la gente es como una promoción de un producto. Entonces era muy fácil acercarse a la gente a entregar el mensaje. Cuando la gente vio el mensaje, la reacción está espontánea, que hay gente que toma a los niños, les toma la mano, inmediatamente los acaricia, así como... Los protege finalmente, que es lo que nosotros esperamos. Pero el mensaje, lo que nosotros queremos decir es que el mensaje tiene que ser siempre. La protección de los niños es siempre, no es solo en situaciones que a uno le llamen la atención. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar.